Buenas noches a todos, bellas almas, semillas estelares y más allá, bienvenidos todos a nuestra reunión semanal hoy domingo. Damos gracias por tu presencia y amor y luz en esta reunión especial hoy que tenemos y esperamos que sea de tu agrado. Bueno, voy a repetir. Buenas noches, Arianna, bienvenida. Gracias, gracias. Por ahí tenemos a otro invitado, no sé, se llama Tessarine, no sé quién es, bienvenido a nuestra reunión. Estamos en espera a que otros participantes se unan, ¿verdad? En esta noche, como de costumbre, siempre esperamos un ratito para que todos se lleguen a la reunión. Buenas noches, David, Pedroza, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido. Si gusta, puedes abrir tu cámara y tu micrófono ya que no hay, no hay mucha gente todavía. Puedes usar tu micrófono. De nada, ya estoy leyendo el chat. Bueno, voy a darle la bienvenida aquí a... ¿Cómo estás, Mireya? Bienvenida, gusto en saludarte. ¿Cómo están? Mireya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte. Quería dejarte saber que tu libro, bueno, bellísimo. Ay, tan lindo tú, muchas gracias. Ya voy, ya voy un poquito más allá de la mitad. ¡Uy, tan juicioso! Sí, es que estoy leyendo tres libros, yo siempre leo de dos a tres libros. A mí me pasa lo mismo, me encanta, me encanta leer varios temas simultáneamente. Sí, entonces el tuyo, le estaba comentando a Ariana, que es especial, de verdad. Y gracias a Ariana, que también estuvo interesada en hacerlo llegar hasta ese país lejano. Sí, nos estás contaminando con tu luz. ¡Muy, muchas gracias! Muy, muy amable. Sí, nos fue especial, muy rico las experiencias. Me gusta el fluir del libro. Así son todas las conversaciones. Realmente, la correctora de estilo no la pasó tan bien porque no la dejaban cambiar nada. Entonces, ella se limitó a solamente en la parte de corrección, quitar las frases muy repetidas, la parte repetida. Pero inclusive la llaman la mujer que tacha. Entonces, porque ella les tachaba muchas cosas y luego no le dejaban cambiar nada. Entonces, así son las conversaciones. Son muy, muy fluidas y muy divertidas, generalmente. Muy ricas, muy ricas, muy interesantes. Tiene mucho, tiene muchas cositas que en verdad me gustan. Me gustan tus experiencias y de verdad que me siento muy contento de leerlo. Muchas gracias, Alex. Igual. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien. Yo mismo me cerré. Buenas noches, Selena. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Ale. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bien, gracias, Chío. Bienvenida. Gusto en saludarte. Qué bueno. Gracias. Gracias. David, no te vemos muy bien, David. Tienes que encender la luz porque estás bajo sombras. Si ves el screen nuestro, no nos deseamos por otro. Ahora sí, ahora sí. Qué bueno. Quería darte las gracias porque vimos tu, ¿cómo se llama? Tu portafolio. Sí, muy interesante, muy rico en arte. De verdad. Te damos las gracias por compartir y te deseamos éxito en tu carrera porque de verdad nos llena de tener artistas aquí en el grupo porque ya hay varios. Muchas gracias. Así que, bueno, es una fuerza que está irradiando esa energía a través del arte. Te damos gracias por compartir tu trabajo. Gracias, gracias. Bueno, estamos como de costumbre esperando a otras personas que se unan a nuestra reunión y, bueno, quería escuchar, aparte del testimonio de Ariana que me contó cómo se han sentido con los síntomas a través de esa energía que ha entrado tan poderosa esta semana. No sé, no sé, Claudia. No, yo estoy feliz. Estoy feliz, he estado súper tranquila, he estado conectando mucho con la naturaleza, enraizándome, meditando, conectando con los árboles y la verdad me he sentido súper bien. Físicamente me siento sin dolores, sin nada y entonces eso me pone más feliz. Claro. Qué bueno, qué especial, qué especial. Muy bien. Lo que sí estoy notando, por ejemplo, me ha pasado estos últimos tres días, estoy despertando cuatro, cinco de la mañana y son las once, doce de la noche y está uno con la pila recargada. Guau, qué bien. Muchos están sufriendo de insomnio, se les va el sueño y no sé si David tiene algo que contarnos respecto a eso, ya que estás afirmando con tu cabeza. Sí, sí. Estos días ha sido un poco complicado dormir, pero ha sido chévere. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque los síntomas son indicadores, ¿verdad? De que la energía está trabajando en nuestro cuerpo y nos está ayudando a balancear toda esa calibración que está entrando en nuestro ADN, en nuestras células. Buenas noches. Buenas noches, Diana, bienvenida, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alice, y buenas noches a todos. Qué bueno. Un poquito de nada, pero bien, gracias. Estamos precisamente, aprovechando que tienes el micrófono abierto, estamos comentando acerca de los síntomas. ¿Cómo te has sentido con la energía que entraba esta semana? Bueno, aquí en el tercer ojo siento como un peso y a veces es como si fuera un dolor de cabeza, pero realmente está en toda la fosa ocular también. Y empiezo a hacer algo y me canso, pero demasiado. O sea, yo suelo ser muy activa, me canso. El tiempo no me está rindiendo y en algunas canalizaciones o meditaciones me quedo totalmente como dormida. Bueno, me voy como para otro lado, no sé. Me ha dado mucha hambre, se me había quitado hambre y ahora me ha dado mucha. ¿Y qué más? Hay no muchas cosas, yo no sé, mucho. Estaba como rebotado, pero he estado feliz. Y yo te digo que después de todas las noches, más felicidad, porque estaba muy amigada por tanta cosa y no, me quedé como más tranquila, más concentrada, como como relajándome, porque sí estaba como a la expectativa y ya me las quité. Estoy como viviendo el día a día, consciente, pero viviendo el día a día, no estar como tan ahí a la expectativa. Gracias. Bienvenida a Magdalena y Paula. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenida a María Rubiela. Bienvenida a Elba Inés. Qué bueno que están aquí con nosotros esta noche. Gracias, Álex. Un abrazo para todos. Buenas noches. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. Día sin verte, Lucy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Álex. Es que no tengo internet, Álex, hace como cinco semanas. Buenas noches. Entonces, quedamos todo el edificio sin internet. Se robaron los cables. Bueno, pero qué bueno que esta noche estás con nosotros. Hoy es el día. Sí, 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 así es. Gracias. Bueno, si no, para que tengan tanto, estábamos comentando acerca de los síntomas, cómo se han sentido ustedes con su cuerpo energéticamente, porque realmente ha sido avasallante la energía que ha entrado en la Tierra. No sé si alguien más quiere opinar, Chío. ¿Cómo te has sentido? Este... Ay, no se oye, Belén. Oh, se te fue el video, Chío. Pero sí te vemos, sí te escuchamos. Adelante. Procura no mover mucho tu teléfono, porque es muy sensible y se te va la señal. Especialmente cuando estamos... Sí, ahora sí. Te escuchamos. Especialmente dolor en la parte derecha de mi cabeza y como un cosquilleo, no sé, es como si tuviera un cable dentro del lado derecho hasta el pie, que produce una vibración como una... Hormigueo. Hormigueo, pero como si fuera eléctrico. Wow. Bueno, esos son parte de los síntomas, ¿saben? Dolores en las caderas, hormigueo, otros le han salido salpullidos en el cuerpo temporalmente y no se sientan mal. Lo que decía Cristina con respecto a... Yo le llamo el slow motion, ¿no? Están como en cámara lenta, ¿no? Están sintiéndose que ya no tienen esa misma velocidad que antes. Yo mismo las estoy experimentando, estoy caminando como un astronauta ahora en la calle. Y es parte de la energía y los hermanos de la luz me han avisado que lo tome suave, que no me preocupe, que es parte del proceso, que está cambiando todo. Bueno, algo que sí... Perdón, Alex, para preguntarte. Claro. La memoria. O sea, está uno hablando y no se acuerda uno de palabras simples, de cosas así y va uno... ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Eso también está pasando? Sí, sí. A mí me pasa. A veces tengo la palabra y cuando la voy a decir se me olvida totalmente. Buenas noches. Igualmente a mí. Buenas noches a la Beatriz. Gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Esperanza Nosa. Gusto en saludarles. Buenas noches a todos. Qué bueno tenerlos. Bueno, esta noche tenemos una invitada que nos va a hablar. Vamos a esperar un poquito, ¿verdad? Que se unan más participantes al grupo. Y de verdad que es motivo de alegría, como decía Claudia, que este proceso nos está llevando a una alegría. A pesar de los dolores, a pesar de todo lo que sentimos. Bueno, pues, si les cuento algo. Yo he tenido tres noches consecutivas con sueños lúcidos. Y me he encontrado en los sueños sabiendo que estoy en el sueño. Y salgo del sueño, vuelvo a entrar, me despierto consciente y vuelvo a entrar en el sueño. Y vuelve la secuencia que les he dicho a los hermanos de la luz. ¿Qué es esto que está pasando? Y me encuentro que estoy en otra dimensión, viviendo otras épocas. Y digo, ¡guau! ¡Qué tremendo! Tres noches consecutivas. Ahora, esta mañana me levanto normal. Y, bueno, empiezo a jorungar el teléfono para ver qué está pasando en el chat. Y cuando estoy caminando aquí hacia la cocina, me ha entrado un dolor agudo en todo el centro de mi espalda. Justo en la espina dorsal. ¡Guau! Me quedé así y dije, pero ahora, ¿qué me pasa? ¿Qué me están haciendo? Dije, no me podía mover. Y dije, ¡guau! Bueno, total que compartí lo que tenía que compartir en el chat esta mañana. Y luego me salí a una hora y media, me fui a caminar descalzo en la grama, en el bosque, dando vueltas, caminando para drenar la energía. Porque como la estamos recibiendo, es una manera también de drenarla y eso nos ayuda a balancear. Total que, bueno, pasé todo el día con ese dolor agudo en la espalda y ya hace tres horas atrás se me fue totalmente. Y yo dije, bueno, gracias. Gracias por ese regalito. Pero sí, nos está pasando a muchos de nosotros que estamos entrando en una fase muy nueva, muy interesante, desconocida para nosotros. Pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Y esta noche, bueno, tenemos a Selena, que en un pequeño tiempo que le vamos a conceder para todos, nos va a hablar de una experiencia tremenda que ella tuvo la semana pasada, el día sábado para domingo, el día sábado, saliendo del Salvador hacia California. Y ella me mandó un saludo muy cordial y de verdad que el testimonio fue muy impactante. Ella estuvo en la reunión el domingo y quedó pendiente de darle la oportunidad en esta noche para que nos compartiera de esta experiencia tan tremenda que ella vivió. Y de verdad que espero que les guste, y no tanto que les guste, sino que vean la fuerza de luz que nos acompaña, que podamos percibir que no estamos solos en este proceso. Así que, bueno, te voy a pedir, Selena, que con gusto, y te doy gracias por tu valentía. Eso era algo que quería decirte, de estar dispuesta a compartir con nosotros, ¿verdad? Esta experiencia, porque muchas personas se callan a veces. Pero tú con ese amor, con esa fuerza y energía, me dijiste, claro que sí, Alex, con mucho gusto. Y de verdad, eso me alegró. Así que adelante y bienvenida, Selena. Gracias, Alex. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad que me están dando de compartir un poquito de mi testimonio con ustedes. Y escuchándolos ahorita hablar, pues sí, también yo he estado con unas altas bajas de energía. Y antes, la semana pasada, antes del 23, antes de salir a El Salvador, tuve un sueño. Y era que en ese sueño yo me veía bien enferma. Y yo decía, no, yo no quiero estar enferma, porque yo voy a salir de viaje y yo no tengo tiempo para estar enferma. Yo me fui totalmente y absolutamente para El Salvador en plenas condiciones, súper bien. Pero estando allá en El Salvador, el día miércoles de la semana pasada, martes para amanecer miércoles, yo amanecí enferma. Amanecí enferma con unas fiebres brutales, unas fiebres, un dolor de cuerpo. Era como que todo mi cuerpo se estuviera reseteando, así, como que me estuvieran licuando para volverme a envasar. Fue una experiencia. El día viernes, en la noche saliendo de El Salvador, sucedió algo que me ha impactado muchísimo y es que el vuelo salió del aeropuerto de El Salvador en medio de una turbulencia, de una tormenta eléctrica, rayos, truenos, viento, en tierra, en realidad no entiendo por qué el avión despegó. No cabía en mi corazón ni en mi cabeza cómo nos estaban exponiendo a que despegara el vuelo en esas condiciones. Fueron unas condiciones muy malas para haber despegado en ese momento. Más sin embargo, el avión despegó. Yo venía mal, yo venía enferma totalmente y, bueno, nos vinimos. Hagan cuenta y caso que ustedes quedan atrapados en una burbuja de rayos, de truenos, de viento. Y yo pienso que no existe un lugar donde un ser humano se sienta tan vulnerable. Absolutamente que es en un vuelo, en un vuelo. En un vuelo sentir que está en esas condiciones y que el avión se tambalea, que se va de lado. Yo no sé si ustedes han estado en una turbulencia donde sienten que el avión se viene como en picada para abajo, que de repente queda de lado, de repente se... Es una cosa... ¿Sí me están escuchando? Sí, yo te escucho muy bien. Supongo que los demás... Fue una situación bastante caótica, de mucho miedo, de mucho miedo. Todos empezamos a cerrar las ventanitas del avión. Empezamos a cerrarlas porque los relámpagos eran tan fuertes que... Que hagan cuenta y caso que los rayos entraban hasta dentro del avión y el avión en aquella turbulencia. El piloto nos dice, estamos en medio de una turbulencia, estamos atrapados en un huracán. Y dice, abrochen sus cinturones, nadie se levante, manténganse sentados. Y bueno, todos estábamos... Ahí gritábamos todos por igual, éramos un grito de hombres y mujeres, ahí gritábamos todos porque... Yo le puse el vuelo del pánico, todos traíamos mucho pánico, ¿verdad? Todos cerramos las ventanitas y era aquella turbulencia y aquel miedo, bueno. En una de esas, no se terminaba la turbulencia. Yo vengo y abro mi ventanita. Y el hecho de abrir mi ventanita fue porque sentí en mi corazón la necesidad de abrir la ventana, según yo, en mi humilde necesidad que tenía en ese momento. De abrir la ventana y gritarle por medio de la ventana, Dios, ayúdanos. Enviando tus ángeles y guárdanos. Porque sí sentía mucho miedo, mucho pánico. La sorpresa mía fue que cuando yo abrí mi ventanita, yo me pego a la ventana y yo, viendo hacia afuera, yo, la verdad, lo único que quería era como pedirle a Dios auxilio, ¿ve? Entonces, y empiezo a ver cinco luces, cinco luces. Cinco luces, pero por algún momento dije yo, esas luces quizás es, quizás estamos a la orilla de la, estamos abajo, quizás vamos a ras de tierra. O sea, era una confusión que yo tenía que pensaba que íbamos como quizás abajo a ras de tierra y eran luces que, luces de la tierra. Pero, pero no, eso, nosotros íbamos muy arriba, estábamos muy arriba, este, y empiezo a ver que esas luces estaban como, desaparecían aquí, aparecían arriba, abajo, abajo, arriba, hacia los lados, a la izquierda, a la derecha, en cuanto desaparecían de un costado, aparecían en el otro. Y en ese momento, hagan cuenta y caso, que el avión, de esa turbulencia que teníamos en vuelo, el avión se niveló. Como que entró en el mismo segundo a una calma que fue como que se saliéramos de la turbulencia y entraran en una calma en el avión. Una cosa fue impactante, increíble. Y las luces continuaban allí, y yo le digo a la señora que venía a la farmía, que venía, pero también paniqueada como yo, porque traíamos un miedo horrible. Le digo yo, oiga, mire, ahí hay cinco luces. Señora, mire, ahí hay cinco luces. La señora traía tanto miedo, pobrecita, que solo me dijo de verdad. Y yo le digo, sí, mire las cinco luces. La señora no me hizo caso. Y yo me seguí pegando a la ventana viéndolas, pero en ese momento yo, el miedo que tenía, el terror que tenía, se desapareció. Y entró una calma en mi ser, total y absolutamente una confianza de que se me olvidó la turbulencia, se me olvidó que venía enferma, se me olvidó que traía fiebre. Y disfruté total y absolutamente aquellas luces que aparecían y desaparecían, se movían de arriba a abajo, de izquierda a derecha, hasta que de una en una se fueron desapareciendo y se desaparecieron todas. Pero lo que les quiero decir con esto es que lo que yo sentí en ese momento y que lo recibo así como un mensaje en especial es que por más difícil, por más dura, por más complicada que sea la turbulencia por la que estemos pasando en nuestra vida, siempre hay ángeles que están ahí para resguardarnos y ayudarnos a salir de esos hoyos, de esos baches o de esas turbulencias donde estemos metidos. Porque yo ese día, les digo sinceramente, sentía que no lo íbamos a hacer, sentíamos, yo sentía que en cualquier momento ese avión se iba a desplomar y ahí iba a terminar todo. Porque estábamos, como les digo, atrapados en esa turbulencia y ver esas luces y sentir de repente que el vuelo quedó en calma y iba tan tranquilo en cuestión de segundos. Fue que pasó de una turbulencia a una calma total, es algo bien increíble, algo súper increíble y le doy gracias, le doy gracias primeramente a Dios por haberme permitido haber salido. Cuando yo le hablé a Alex estaba bien quebrada, yo todavía tenía, sentía mucho, mucho temor en mi ser, pero como ser humano, ¿verdad? Que somos vulnerables, sentimos miedo ante estas situaciones, pero no hay duda que hay seres maravillosos que siempre están cuidándonos, aunque estemos en medio de esas turbulencias, de esa angustia, porque eso lo sentí yo así, literal, como un mensaje, pues, de que aunque nos parezca tan difícil la situación, no estamos solos y siempre hay seres auxiliándonos en ese momento de angustia, Alex. Qué especial, qué especial. ¿Sabes qué? Yo todavía tengo la grabación, pero no quiero, no la he compartido porque, claro, con respecto a tuyo, porque fue algo muy personal que ella me mandó la grabación y me mandó el video de lo que estaba pasando en tierra, en El Salvador. La tormenta, fue un tornado que, bueno. Y ¿sabes qué? Luego me empezaron a enviar cuando yo compartí con la familia y les dije yo, miren, he pasado esta situación, todos estaban consternados de ver, pues, lo que a mí me había afectado, porque sí fue una situación bien dura, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, ese huracán hizo estragos, botó árboles, levantó techos, hubieron árboles, ¿cómo se llama? Cables de electricidad que cayeron, no, 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 fue en tierra tremendo. Pero imagínense ahora en el aire, en medio de todo eso, nosotros, lo vulnerable que te sientes estar en una turbulencia tan fuerte, donde no hay para dónde hacerse, o sea, estás sentando ahí más a la expectativa de la voluntad de Dios, o sea, no hay para dónde, o sea, ahí te sientas y si sabes orar, empieza a orar, porque es lo único que te queda, Alex, ¿me entiendes? Y yo te digo, todos cerramos la ventanita de miedo, porque nos dio miedo, los relámpagos se penetraban hasta dentro del avión, mira, eran unos rayos, unos rayos y unos relámpagos, imagínate, el avión hacía cuenta y caso, que el avioncito era como esta cosita en medio vuelo y nosotros todos aterrorizados, más sin embargo, el haber visto esas cinco luces, entrar el avión en una gran calma, guau, es que no hay, no tengo ni palabras para decirte de la calma, en la que mi ser, en la que mi ser llegó después de esa turbulencia y eso fue como un segundo, de un segundo a otro una diferencia y ver aquellas luces que aparecían y sabes que se me vino a la mente, porque aquí en San Diego se están dando en esta área mucho, que les dicen las luces del Pacífico, que se están apareciendo mucho esas luces que aparecen y desaparecen, tú sabes, entonces yo dije, en un momento son las luces del Pacífico, pero luego ya cuando había entrado en calma mi ser, dije yo, no, este es Dios, definitivamente que esto solamente lo puede hacer Dios. Claro, claro que sí, no hay otra manera de escribirlo, esos son los ángeles. Entonces, el equipo que, bueno, una de las cosas que me llamó la atención, porque tú venías fresca del monte Chasta y venías con esa energía y habías presenciado las naves, los avistamientos y bueno, fuiste a El Salvador y luego, guau, ese acompañamiento que te hizo mostrar que todo está bajo control, como tú lo acabas de decir. Increíble, increíble, Alex, son experiencias, mira, son experiencias totalmente diferentes, pero con el mismo fondo, el poder de Dios, el poder de Dios y con la convicción grande de que solos no estamos, que sí hay seres celestiales divinos que nos ayudan, porque realmente a veces uno, como yo me sentí, te digo, en ese momentito tan vulnerable y de repente, Alex, mira, yo abrí la ventana, te lo digo con humildad y sencillez de todo corazón para gritarle a Dios por la ventana, ayúdame, Dios mío, ayúdanos, porque me sentía yo que no lo íbamos a hacer, de verdad, y yo, imagínate, en mi humildad, yo pensaba que abriendo la ventana y gritándole a Dios por la ventana, o sea, cosas maravillosas iban a suceder y sucedió, o sea, qué bello cuando tú tienes esa convicción en tu corazón y que crees plenamente que no estás solo, que existe algo extranatural, maravilloso allí a tu rescate. Oye, qué cosa más preciosa, sin palabras, la verdad. Estamos muy contentos, de verdad, de verte nuevamente y de poder escuchar esa experiencia tan tremenda en tu vida y que confirma, como lo acabas de decir tú, la presencia angelical, ¿ok? Y en verdad, te damos gracias. Creo que Valentina Rojas tiene una pregunta para ti, Selena. Hola, Selena, ¿cómo estás? Te quería preguntar de qué color viste las lucecitas. ¿Azules? Rojas. 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 ¿Y eran las pruebas o cómo? Fíjate que como estábamos en esa turbulencia de relámpagos y todo eso, las luces estaban, primero estaban en líneas rojas, pero luego se empezaron, haz cuenta y caso que se desaparecían de aquí, aparecían aquí, y luego se desaparecían aquí, pero aparecían abajo, y luego debajo se trasladaban arriba, y luego otra vez en línea, y yo dije, son las luces del Pacífico, porque aquí como se está viendo mucho eso de las luces del Pacífico. ¿Qué son las luces del Pacífico? Son unas luces rojas que están apareciendo, que aparecen en línea y se desaparecen, entonces a mí eso se me vino a la mente, pero luego yo dije, no, esto solamente es el poder de Dios, porque, ¿qué otra explicación le podía dar? O sea, cuando yo empecé a ver que las luces, después de estar en línea, se desaparecía una aquí, aparecía una arriba, y luego desaparecía arriba y aparecía abajo, y luego de las de que estaban aquí se desaparecían y aparecían más para allá, oye, eso no era nada de la Tierra, eso es lo único que puedo hacer, o sea, que de la Tierra no era. ¡Wow! Sí. Gracias, Selena, por compartir. Es muy curioso que yo veo a Selena y siempre la veo luminosa. Entonces, es como que ella siempre expide esa energía. ¡Wow! ¡Qué especial lo que acaba de decir, Valentina! ¡Qué especial! Bueno, un complemento para ti, Selena, de esa energía. Gracias, la recibo. ¡Qué especial! Bueno, quería darle la bienvenida a Mónica Jaramillo, a Isabel, ¿verdad? Que se acaban de entrar en nuestra reunión, bienvenidas. Quería darle en especial las gracias a Mónica, a Isabel y también a Diana, por invitar a sus familiares a su grupo de Semillas Estelares. No sé si alguna de ellas se encuentran aquí esta noche, pero de igual, te damos las gracias por esa energía que ha fluido en su vida de atraer a su familia. ¡Adelante, Mónica! Blanca, Blanca ya está allí, mi hermana. La sobrina todavía no la hemos mirado, a ver por dónde anda que no ha entrado. Pero Blanca está allí. Bienvenida, Blanca. Aunque tiene el video apagado y el micrófono, pero te damos la bienvenida en nombre del grupo de Semillas Estelares. Al igual que David Pedrosa, que también se unió al grupo de nosotros esta semana. Amanda, le gusta saludarte también. Bueno, porque apareció Janet y que no sabe cómo conectarse, voy a ayudarla. Ok, adelante. Bueno, vamos ahora a entrar en una actualización que recibí hoy de parte de mis hermanos pleyadianos en medio de este dolor que tuve y esa caminata que hice en el bosque y en la grama. Recibí una actualización que no esperaba con referencia a los cristales de Andara. ¿Qué significa esto? Los pleyadianos en esta hora están cerrando los portales de la tercera matriz para no permitirle más a las fuerzas de oscuridad salir y entrar como ellos lo estaban haciendo y lograr los propósitos de querer incrementar y reforzar la malla de control que ellos tenían. La fuerza de luz pleyadiana, específicamente la fuerza delta pleyadiana, crearon una malla, como yo lo dije antes, el año pasado, una malla protectora, pero esta vez tuvieron que reforzarla con los cristales de Andara. Como ustedes saben, los cristales de Andara ayudan mucho la energía dimensional. Y eso es lo que ellos están haciendo y están cerrando estos portales y están tratando de que con estas fuerzas energéticas, con los cristales de Andara, muchas almas despierten en esta hora y en los meses que vienen. Así que es motivo de alegría para nosotros y compartir esta actualización, porque sí se está haciendo un trabajo. Hay un, se llama la Operación Liberación Planeta Tierra y eso es lo que están haciendo en esta hora las fuerzas delta pleyadiana. Así que les doy esa información. Yo sé que en este plano muchos de nosotros, nuestros ojos no lo pueden percibir, no lo pueden ver, pero a nivel dimensional, a los que están conectados, a los que están en una alta frecuencia y a los que tienen el tercer ojo abierto, bueno, yo creo que muchos de ustedes ya están viendo esa, están viendo más allá del velo, ¿verdad? Ese proceso dimensional que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que, bueno, es motivo de alegría y tengan calma, tengan paciencia, tengan mucho amor y envíenles energía de amor y luz a las fuerzas pleyadianas, a los arturianos, porque ellos también están trabajando y se alegran mucho cuando nosotros en nuestras meditaciones, en nuestras reuniones, les enviamos de igual manera, porque ellos, al igual que nosotros, ellos también están ascendiendo. Recuerden que la ascensión nuestra también es una ascensión para ellos. Todos los planetas de nuestra galaxia están siendo ahorita tratados con esta energía solar que está emanando el sol central de la galaxia. Así que, enviemos energía de luz, tanto a los hermanos pleyadianos, arturianos, andromedanos, sirianos, y aún a los ángeles, en gratitud por el trabajo de protección a diario que hacen en nuestra vida, ¿ok? Así que no se les olvide eso. En esta noche, bueno, quería darle la oportunidad a alguien más, si quiere compartir cómo se siente con los hijos. Antes de entrar en el tema. Sí, adelante, Mónica. Tienen que abrir mi blog. Ya entró, Jané. Oh, Jané, bienvenida. Qué bueno saludarte. Bienvenida. No sé si hay alguien más si quiera compartir acerca de los síntomas que están experimentando en su cuerpo, porque es algo muy especial lo que está sucediendo. Y, bueno, espero que esas calibraciones les ayuden a seguir con ánimo. Una de las cosas que mencioné anteriormente es que se van a sentir más lentos, ¿ok? Se van a sentir con un curso de caminar, de hacer las cosas, ya no con la misma energía que tenían antes, sino que ahora está entrando una nueva energía que nos está haciendo sentir con un poco más de lentitud. No se preocupen por eso. No es nada malo. Es positivo porque está entrando una nueva energía que nos está haciendo reverdecer hacia la quinta dimensión, ¿ok? Así que ánimo. Lo otro es, bueno, que expresaron muchos hoy en el chat, en especial a Alejandra, con referencia a los síntomas de los oídos, los zumbidos en los oídos y dolores en la cadera. Decía ella que ni siquiera podía caminar ayer de tanto dolor. Pero, sin embargo, parece que ya se le fueron los dolores en su cuerpo. Y, bueno, en gratitud estuvo compartiendo con nosotros esta mañana en el chat. Quiero también aprovechar, amados, grandes semillas estelares, darles gracias a todos por su participación en el chat, por toda la información que han venido compartiendo con el grupo. Realmente a mí me llena de alegría ver que ese impulso energético los está llevando a compartir información muy conveniente para el grupo. En esta hora nos estamos ayudando mutuamente, ¿verdad? No todos tenemos la misma información, pero, sin embargo, cuando la compartimos, eso ayuda a clarificar alguna duda, algún pensamiento negativo que alguien tenga. Nos refuerza energéticamente. Y, en verdad, le doy muchas gracias a cada uno por todo lo que están compartiendo en el chat. Esta semana, bueno, he visto otros chats que no es igual. No es igual, no voy a criticar ni nada, pero le doy gracias a la fuerza de la luz que el chat de semillas estelares, el nuestro, a mí me complace, ¿verdad? Porque hay mucha información que nos enriquece. Lo que compartimos en el grupo es muy resaltante y tiene mucha coherencia con lo que estamos viviendo, ¿ok? Así que, bueno, les doy muchas gracias a cada uno. Quería anunciarles que esta semana no vamos a tener la meditación con las velas de colores, ¿ok? La vamos a proponer para otra semana arriba porque tenemos a una invitada que nos va a hablar, Yuri Yohana, nos va a hablar de la medicina del cacao. Estuvimos hablando, conversando con ella y muy contenta, bueno, se dispuso a compartir con el grupo y nos va a brindar un taller esta semana, el día miércoles 9, sobre las virtudes medicinales que tiene el cacao. Y, bueno, yo en lo personal quiero descubrir mucho eso porque a mí me encanta el chocolate. Y sé que tiene propiedades muy positivas. El chocolate nos pone alegres, nos hace sentir muy bien y quisiera conocer más a fondo lo que ella sabe que muchos de nosotros no conocemos, ¿ok? Así que les invito cordialmente a todos a que participemos este miércoles y recibamos esa información que no está de más, ¿verdad? Aprender y descubrir nuevas fórmulas a través de ese fruto tan especial, ese fruto tan codiciado que mucha gente en Europa especialmente le gusta mucho el chocolate, el cacao. Bueno, sin más, ¿qué decir? Para no extenderme, vamos a entrar ahora en nuestro tema de esta noche que es acerca de el miedo al ego. Ustedes se preguntarán, wow, ese tema de esta noche, qué abstracto, ¿verdad? Miedo al ego. Pero sí, esta semana los hermanos de la luz me mostraron que hay mucho miedo todavía. Y hay mucho miedo no por lo que está pasando afuera, sino lo que está pasando dentro de nosotros, ¿ok? Porque como son síntomas, son situaciones nuevas, son calibraciones, y a la vez es una sacudida interna a nivel espiritual que nos está haciendo ver los valores morales, espirituales y cómo hemos ido desarrollando nuestras vidas a nivel que ha pasado este tiempo, ¿verdad? Cómo nos hemos manejado, cómo nos hemos conducido, cuáles han sido nuestras pretensiones, cuáles han sido nuestras metas. Y aparte de eso, ¿qué está sucediendo dentro? Yo quisiera resaltar que la información que tuvimos semanas atrás con referencia al gran viaje a la Tierra, que muchos de ustedes descubrieron la razón y el por qué estamos aquí como semillas estelares, ¿verdad? Entonces, claro, esta información que yo les voy a compartir esta noche es un complemento para que ahora nos veamos con más claridad en este proceso, que nos veamos más como seres de luz que somos, que nos veamos más profundamente como semillas estelares, como guerreros de la luz, como trabajadores de la luz, como sanadores. Una de las cosas que quiero traer la atención es que el trabajo individual que muchos de ustedes están haciendo, y esto me refiero a las sesiones de sanaciones que muchos de ustedes dan, unos leen los registros acásicos, como en el caso de Claudia, otros leen, tienen medicina holística, ¿verdad? Otros manejan, como en el caso de Cristina y otros más, que manejan sus consultorios. Hoy, bueno, no hoy, sino días atrás, cuando recibí este mensaje, uno de los complementos de la información fue esa, de que esta mujer sabia, ¿se recuerdan que yo les hablé del Consejo de Ancianos de la Federación Galáctica? Y fue una mujer la que dio la idea de cómo teníamos que venir a este planeta para ayudar energéticamente en la transformación y la liberación del planeta. Ella decía que nosotros teníamos que buscar las maneras, los mecanismos de cómo nosotros íbamos a usar esa energía en lo individual. Entonces, parte de lo que nosotros estamos haciendo, unos son sanadores, como ya lo dije antes, hay una diversidad de dones. Bueno, esos dones los hemos ido desarrollando a medida que la energía ha venido a despertarnos, ha venido a elevarnos a un nivel de conciencia, a una octava más alta. Entonces, muchos sin darse cuenta e ignorando este tipo de información de por qué estamos aquí, ahora esta información se complementa, ¿ok? Y descubrimos que lo que estamos haciendo, por lo menos en mi caso, y esa es la manera que así lo veo, y le doy gracias a cada uno por lo que está haciendo. Como en el caso simple de Yuri Johanna, que está trabajando con el cacao. Fíjense ustedes. Para mí, nunca en mi vida había escuchado a alguien hablar del cacao a nivel medicinal, de la manera terapéutica, como ella lo está haciendo. En el caso de Claudia, que trabaja con los registros acásicos, que cada vez se compenetra más, son dones que hemos traído y que ahora se están aflorando, porque tenemos esos poderes de nosotros, como semillas estelares. Y claro, estábamos ignorantes muchos del por qué estábamos usando esos poderes creativos. Y eso fue parte de lo que esta mujer sabia nos advirtió, que teníamos que improvisar nosotros aquí abajo, en este plano, buscar las maneras de cómo resonar con la energía y cómo ayudar a otros en su despertar y en su desarrollo espiritual. Teniendo esa base ya esta noche y ese recordatorio de la reunión pasada, ahora entramos a ver al ego. ¿Por qué el ego? Yo les pregunto a ustedes esta noche, ¿el ego es bueno o el ego es malo? Lo vamos a descubrir. Tenemos cuatro cuerpos, ¿ok? Claro, hay varios cuerpos que ya lo sabemos, el cuerpo etérico, espiritual, mental, emocional, pero cuatro cuerpos que trabajan energéticamente en este plano, que es nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando entramos aquí, en este planeta, nuestro ego lo utiliza nuestra alma para vivir la experiencia. Lamentablemente, cuando entramos y nos desarrollamos, ¿verdad?, a medida que crecemos, quedamos atrapados en esta malla, con esta programación que nos incita y nos estimula a hacer cosas contrarias a lo que vinimos a hacer. De hecho, como le expliqué en una reunión antes, la malla nos obliga y nos impulsa a hacer cosas que no vinimos, que no deseábamos hacer. Pero como estamos en el proceso, incita al ego. ¿A qué me refiero con esto? Que el ego, bueno, comienza a trabajar, alimentarse a través de la educación, a través de las metas personales, a través de los antojos, ¿verdad?, de las ilusiones, de todas estas cosas que a veces no ponemos en balanza y el ego nos esclaviza muchas veces. Nos esclaviza. Y mucha gente, hoy por hoy, es esclava de su ego. Esta noche vamos a descubrir que el ego ni es bueno ni es malo, ¿ok? Todos tenemos ego. Pero ahora, en este despertar, nuestro trabajo es controlar y confrontar ese ego, ¿ok? tenemos que confrontarlo y dominarlo. Porque ya ese ego ya no nos va a llevar a esos impulsos, pudiéramos llamarlos, carnales, mundanos, ilusorios, pretenciosos, ¿verdad? Sino que ahora estamos muy conscientes de quiénes somos, seres de luz, seres de energía, y ahora podemos ver en nuestro interior que ese ego nos ha hecho nos ha hecho mucho mal en cierto aspecto de nuestras vidas porque nos ha controlado, ¿ok? Una de las cosas que quiero resaltar y es que el ego te impide en tu crecimiento espiritual, ¿ok? Cuando ese ego es el que está dominando dentro de ti, por más que tú desees, en tu inconsciente, él se impone y te impide tu crecimiento espiritual. No te deja aflorar la belleza de tu ser porque como estás tan aferrado o aferrada a las actividades de a diario que el ego te hace llevar a cabo o te impulsa a hacer, entonces tú te ves en ese impedimento, te sientes como como que eres arrastrada, arrastrado a hacer cosas que tú no deseas y mucha gente se siente así y lo han confesado, es que yo quiero hacer esto pero me encuentro volviendo a repetir lo mismo, me siento esclava del sistema pero no es eso sino que es el ego que está ahí. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Es una de las fórmulas que vamos a descubrir esta noche. Lo otro es que tienes que entender que el ego es una energía ¿ok? Es una energía de tu yo. Tú tienes esa energía todos pero como esa energía no ha sido controlada no ha sido balanceada entonces nos afecta en el transcurrir de nuestras vidas. Entonces ahora tenemos que estar con agudeza viendo cómo ese ego nos afecta y cómo él trata de imponerse. voy a poner un ejemplo en las relaciones interpersonales en las relaciones matrimoniales en las relaciones de pareja cuando hay una separación cuando hay una ruptura el ego se impone y el ego no deja que la otra pareja el otro partner como lo llaman se vaya sino que comienzan los conflictos ¿por qué tú me vas a abandonar? tú no me tienes que hacer esto que tú eres injusto vienen los conflictos de pareja bueno eso que nosotros vemos esos cuadros es el ego tratándose de imponer el ego no le gusta dejar ir siempre quiere retener ¿ok? y es una energía entonces esa energía es de tu yo entonces cuando tú aprendes a descubrir quién verdaderamente tú eres como ser de luz como semilla estelar tú empiezas a ver ese ego ya de una manera amorosa ¿ok? lo vas a ver con amor no con odio porque el ego el ego te ha ayudado a vivir la experiencia humana y eso es lo que vamos ahora a descubrir y tratar de balancear el ego te ayuda a vivir tu experiencia humana pero el yo el yo superior el yo soy esa energía que viene contigo es la que va a hacer que ese yo ese ego perdón se aplaque se armonice y consigue el balance dentro de tu ser lo otro es que el ego el ego nunca está satisfecho el ego siempre quiere más quiere más quiere más tengo un carro y quiero otro quiero una casa y la quiero más grande tengo una carrera y quiero conquistar al mundo quiero brillar quiero hacer esto quiero que los demás me admiren quiero que lo todo ese es el ego que nunca está satisfecho y por eso te pregunto ¿es malo o es bueno? ¿ok? no es malo ni bueno es simplemente una energía que está descarrilada que se desborda que se desborda de muchas maneras en nuestras vidas en pasiones en romances excesos en vicios en relaciones insanas en tantas cosas de deseos que nos hacen daño y nos golpean pero como el ego está ahí imponiéndose cada vez no nos damos cuenta del mal que nos hace nos afecta y no nos deja crecer espiritualmente y no nos deja completar nuestro propósito de vida por el cual vivimos entonces el ego tiene que ser trabajado en lo individual una de las cosas que me han mostrado los ángeles al principio del año 2020 y es que ellos a veces tienen que actuar cuando el ego está muy exaltado muy arrogante muy pretencioso que se cree mejor que las demás que se cree que ha conquistado el mundo y que no hay nadie que lo pare esa es la arrogancia de muchos hombres y mujeres que hacen los ángeles para bajar ese ego para hacerte abrir los ojos para hacerte valorar la vida que tienes saben que hacen ellos los ángeles como son seres poderosos seres enviados de parte de la fuente creadora para ayudarnos bueno ellos crean crisis existenciales en tu vida y te lo quitan todo después que estás en la gloria te hacen sentir como un miserable y a muchos les toca estar en el lecho en la cama a otros les toca quedar sin nada en la calle sin dinero y lo pierden todo entonces en ese estado de crisis existencial es donde muchos seres comienzan a comprender y a valorar muchas cosas que no les importaba nada como la familia los hijos las relaciones interpersonales los padres los familiares porque hay mucha gente arrogante que no les importa nada pero cuando viene esa crisis existencial entonces ahí lloran patalean y empiezan a valorar wow mi hija como la traté mi hijo como lo abandoné mi esposa la maltrataba y no solamente de golpes sino de palabras y así muchas cosas la gente humilde que te rodeaba antes que tú te sentías super encima sobre ellos entonces ahora comienzas a considerar ese es el trabajo que hacen los ángeles y mucha gente no se da cuenta hoy cuando escribía parte de esto estos apuntes me acordaba de Emilio Carrillo no sé si muchos de ustedes lo conocen Emilio Carrillo él es un español economista número uno un hombre que estuvo en el tope de su carrera pero él confiesa que lo bajaron de la mula por una crisis existencial que él tuvo fuertísima que casi pierde la vida y en esa en ese mover de su vida él él con humildad pudo reconocer y es un testimonio ustedes pueden buscar acerca de él y me parece tremendo la experiencia como también la de muchas otras personas también está Martín un español también que anda por ahí hablando de Jesús de toda su experiencia desde que tuvo una experiencia de la muerte y regresó y se encontró con Jesús y no solamente con Jesús sino con seres extraterrestres que se le manifestaban en su casa y bueno hasta los los familiares de ellos porque se les abrió el velo como familia y estaban empezando a ver los seres que habitaban en su casa seres extraterrestres entonces son experiencias que nos marcan de una manera positiva y por eso les hablaba de que el ego es es una una energía que no se satisface si le damos si le damos rienda suelta ese ego atropella ese ego nos hiere muchas veces pero es tanto del impulso es tanto la arrogancia nuestra que no nos damos cuenta del mal que nos está haciendo y el impedimento y el bloqueo que nos crea para nosotros crecer espiritualmente ok se habla de la humildad en este proceso claro que se requiere humildad porque en esa humildad es donde tú vas a reconocer en amor quien verdaderamente tú eres y como vas a como vas a descubrir eso quien tú eres hay una fórmula y la fórmula es a través de la meditación de la oración yo recuerdo antes en círculos que hay gente que no le gusta ni siquiera orar no les gusta orarse es tanto el orgullo es tanto el bloqueo que uno les pide pero aunque sea di gracias por algo sencillo no es que no puede porque es tanta la arrogancia es tanto el bloqueo que no pueden hacer yo veía esas cosas y luego que a través de la meditación mis hermanos de la luz me hicieron ver a mi propio ego yo tuve que tumbar ese muñeco de mi vida tuve que derrotarlo darle palo como dicen hasta que logré vencerlo y fue a través del amor del amor propio ok del amor hacia mi mismo a través de la meditación comencé a verlo y a ver las áreas de mi vida que ese ego me había afectado que ese ego me había puesto en problemas que ese ego me puso en circunstancias difíciles que ese ego me hizo herir las relaciones interpersonales incluso con mis propias hijas ok entonces claro uno ve eso a través de los ojos de la fuerza de luz que mora en nosotros entonces el yo superior cuando le damos cabida a través de la meditación él se entroniza en nosotros y nos hace ver el daño que nosotros mismos nos estamos haciendo no se lo estamos haciendo a otros claro herimos atropellamos pero a la final el daño no lo estamos haciendo a nosotros mismos porque estamos creando una barrera un bloqueo que no nos permite crecer espiritualmente y no nos permite saborear estas energías que están entrando y por eso es que muchos de ustedes están viendo a gente que no les importa nada no sienten ni coquito con las energías porque su ego es el que está reinando no les deja ver más allá del velo entonces a través de la meditación en ese estado de humildad de creencia propia comenzamos a explorar las áreas y lo tremendo es que muchas veces sin buscarlo sin buscarlo el propio yo soy nuestro en un estado de quietud meditativo nos muestra precisamente las áreas que el yo el ego nos ha hecho mal y por eso es que tenemos que perdonar perdonar a nuestros familiares si no tenemos la capacidad de decirlo verbalmente cara a cara podemos liberar y romper cadenas ok a través del perdón con la ayuda preciosa de la llama violeta para que transmute toda la porquería que nos impidió crecer para que transmute todo el daño que hicimos inclusive nos hicieron porque también tenemos que perdonar liberar a otros porque ya entramos en una comprensión profunda espiritual de saber que soy un ser poderoso de energía que tiene el poder y la facultad de dejar ir y perdonar y nos liberamos y nuestro nuestro equipaje nuestra mochila se hace más liviana para seguir caminando este viaje espiritual esta travesía que venimos a vivir en este en este plano entonces es ahí donde tenemos que llegar y descubrir que ya no tenemos que tenerle miedo a ese ego sino más bien amarlo y encarrilarlo de una manera positiva en nuestras vidas ok eso no quita de que sigamos teniendo metas que sigamos teniendo ilusiones sueños positivos sino que ahora de una manera energética positiva vamos a adornar nuestras actividades vamos a adornar nuestras metas de una manera positiva con amor incondicional con luz con energía que es la que estamos recibiendo para liberarnos de esta malla de esta matriz de esta programación que nos ha tenido cautivo y a la vez liberar al planeta y a los habitantes que habitan en ella para que juntos podamos elevar la vibración juntos podamos cambiar la energía de este planeta que ha estado cautivo por milenios y que ahora ha llegado el tiempo como semillas estelares que somos de liberarlos tanto a los habitantes como a la misma tierra a madre con sus animales con su flora con sus árboles con todo lo que ella posee mirarla ahora con otra perspectiva entonces ese ego que te hacía daño ahora tú lo dominas y lo usas con poder positivo para embellecer para ayudar para desafiar a otros para sanar relaciones y es importante es importante el ego es muy sutil es muy sutil por otro lado existe el ego espiritual y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado ¿ok? mucho cuidado porque el ego es sutil y también está ese ego espiritual de creernos que el conocimiento que ya hemos alcanzado nos hace retirarnos de otras personas que no tienen el mismo nivel de conocimiento y las vemos por debajo y nos hacemos sentir bueno pues los ángeles y después nosotros eso no es así eso es un ego espiritual ¿ok? entonces tenemos que ser cuidadosos en eso y discernir cómo estamos trabajando nuestra energía de amor y luz cómo la estamos brindando hay personas y yo las he visto inclusive en mi caminar espiritual dentro de este grupo y fuera de este grupo que hay personas que nos dan un poquito de información o nos dicen algo y ya creen que ya nos lo dieron todo y son arrogantes muchos y resulta que todos estamos aprendiendo todos estamos en una escuela yo no me las sé todas ni me considero a mí mismo un maestro guárdeme Jesús de eso que es lo que le he pedido siempre que me mantenga humilde que me mantenga humilde que simplemente yo sea un canal y a través de ese de esa de esa luz que llega yo pueda ayudar al prójimo pueda ayudar a otros a seguir adelante a caminar juntos en la fuerza de luz porque nadie se la sabe toda ok entonces cuidado con ese ego espiritual porque eso sí hace daño eso sí hace daño y ¿qué pasa? ese ego espiritual nos separa nos separa y ahí donde está lo insalubre de eso porque la verdadera espiritualidad de amor y luz incondicional nos une nos une en todos los niveles ok no nos separa y le confieso a mí me da tristeza ver a gente que ha venido al grupo que ha llegado que se le ha brindado todo y creen que son mejores que otros eso me da tristeza porque las consecuencias son terribles cuando hay ese ego espiritual ok porque en la fuerza de amor y luz tenemos que estar conscientes de que todos vinimos a vivir una experiencia y eso implica el respeto la consideración ok la lealtad la transparencia hacia los demás y que a través de de descubrir que el ego nos ha hecho mal nos ha nos ha impedido en el transcurrir de nuestra vida a crecer espiritualmente y que ahora alcanzamos este nivel nos ayuda ahora a mirar al prójimo con consideración sabiendo que él está viviendo una experiencia que escogió vivir al igual que tú y yo y por eso yo les hablaba antes de no tener juicio de no juzgar de que si vemos algo que si a veces nos cae mal no nos resuena pero seamos más grandes que eso recordémonos a nosotros mismos siempre quienes somos y cuando tenemos eso presente delante de nosotros nuestro caminar se hace más más llevadero nuestra carga más liviana y podemos sonreír podemos compartir tener relaciones sanas con los demás involucrarnos con humildad asociarnos con otros porque esa es otra cosa que el ego te separa de esas relaciones sencillas porque te crees más que el otro porque tienes más que el otro ese es el ego y esa es la energía que está en nosotros que tenemos que aprender a controlar a controlarla y como lo dije antes pedirle en amor a la llama violeta porque es ella con sus siete rayos que nos ayuda a perdonarnos primeramente a nosotros mismos perdonarnos en nuestro interior profundamente y ese perdón esa fuerza de luz y amor se va a reflejar en el exterior hacia nuestras relaciones interpersonales con nuestros hijos esposos esposas etcétera familiares porque tú estás trabajando el amor incondicional dentro de ti que es el amor propio y ese amor propio es lo más grande es lo más grande porque así como Jesús nos lo mostró amarse a sí mismo es la fórmula para que nuestra luz nuestra energía se refleje en amor en nuestras relaciones interpersonales y no caemos en juicio no caemos en prejuicios no caemos en la arrogancia sino que nos mantiene conscientes de saber quiénes somos verdaderamente energía luz frecuencia y poder que eso no se nos olvide y que cualquier arrogancia que ustedes vean puedan medirla a partir de ahora en adelante con este conocimiento puedan medirla y descubrir en la meditación en la oración pero más en la meditación porque en la meditación en ese silencio es donde llega el yo soy y nos muestra verdaderamente las áreas y nos dice que tienes que pulir el diamante nos dice que tienes que sacar ese diamante del barro donde no pertenece sino ponerlo en alto para que brille y alumbre a los que te rodean en amor en fuerza en comprensión y en toda sabiduría ok ese es el tema que me dieron los hermanos para compartir en esta noche y les doy gracias por escucharme de verdad y deseo ahora que si tienen algo que decir este es el momento gracias por escucharme pueden levantar sus manitas no todos a la vez por favor sé que este no es un tema fácil adelante chivo mira yo si me escuchas si te escuchamos este a mi me dio cáncer de mama y sabía perfectamente bien que era por una causa en la que yo me sentí odiar a otras personas ajá entonces cuando me pasó eso tuve tiempos bien difíciles porque fue muy duro lo que yo pasé y cuando estaba fui con el doctor me dijo tienes seis meses de vida no más entonces en ese momento dije no yo no me voy a morir tengo que vivir y lo logré y lo logré tengo 17 años de que pasó eso pero estando sola después de una quimioterapia muy fuerte empecé a hacer lo que dices tú el ego ¿no? decía yo bueno pero porque yo quiero cambiar a los otros si los otros si los otros son así y yo no los voy a poder cambiar y yo me estoy haciendo ese daño entonces yo empecé a pedirme perdón a mí misma para yo poder salir de ese problema en el momento en que yo me pedí perdón a mí misma en ese momento todo cambió todo cambió para mí fue algo como que dije adelante y lo voy a lograr y no me voy a morir y y lo pasé todo me daban las quimioterapias no me bajaban las las plaquetas producía yo plaquetas como como si fueran palomitas en mi médula ósea y me las imaginaba así y mi doctora de la quimioterapia me decía ¿qué estás haciendo Rocío? porque no bajan tus plaquetas nada nada más estoy platicando con el de allá arriba cuando me dieron la radioterapia igual jamás me quemé jamás me puse este color cobrizo nada entonces todo eso porque yo bendecía el medicamento pedía perdón le decía a Dios que tenía que vivir porque tenía que cumplir mis metas lo que él me había puesto aquí en este planeta wow qué especial lo que acaba de compartir Chío para los que no conocen a Chío ella es Rocío la que nos pone esos mensajes angelicales en el chat de semillas estelares ok gracias por esa ese compartir esta experiencia adelante eh eh Selena mira Alex yo te agradezco infinitamente porque todo esto todas estas reflexiones nos ayudan tanto a visualizar todas las áreas de nuestra vida y nos recuerda que somos seres de luz viviendo una experiencia en unos cuerpos humanos que fallan constantemente en todas las áreas ves eh como tú dices el ego es una energía que que nos ayuda a crecer a evolucionar y que tanto nos puede a veces anclar también de cierta manera cuando dejamos que esa energía pues se sobreponga ante ante nosotros eh también nosotros podemos trabajar con ella de la manera más sublime porque también el ego te hace ver tus partes más débiles tus partes más sensibles eh y también a veces aunque duramente también te hace entrar en conciencia en que necesitas mejorar qué partes de tu vida necesitas eliminar para poder crecer y evolucionar eso es maravilloso todo es maravilloso ves porque es parte del aprendizaje y de la evolución del ser humano a eso hemos venido a vivir una experiencia grande en todas las áreas que sean necesarias para para salir adelante con nuestras vidas wow gracias Selena que interesante eh no sé Claudia quería compartir algo yo no había levantado la mano pero bueno bueno nos puso nos puso un corazón en la pantalla ah para Chío porque me me encantó su testimonio y todo lo que contó pero bueno sí quiero eh decir que o sea de las primeras enseñanzas que tuve era la de mirar el ego y el ego también parte de su construcción son los aprendizajes y todas las programaciones que nosotros tenemos a lo largo de la vida entonces cuando tú decías de la conexión a nuestro yo superior y a la fuente claro porque ahora estamos desmontando todas esas programaciones y estamos conectando nuevamente con la esencia real que es el amor incondicional cuando ya empezamos a incorporar esa energía somos nosotros los que estamos eh conduciendo a nuestro ego que ya está manejado desde el amor eso era lo que quería decir gracias gracias Claudia muy interesante no sé si alguien más Sara Beatriz querrás decir algo bueno mira primero que todo me parece que lo que estás diciendo ha sido muy constructivo y realmente nosotros si cuando estamos en el yo que tiene que ver con el ego dejamos de compartir con el nosotros de ser uno y ese uno entre todos es lo que nos permite realmente crecer y para yo ser uno con el otro tengo que realmente ponerme los pies del otro sentir como el otro y amar como el otro y eso eso que tú estás diciendo esta noche me parece maravilloso porque no se nos puede olvidar gracias 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 no sé si alguien más quiere compartir de su experiencia con con el muñequito del ego adelante Valentina bueno no sé como te veo colungando el micrófono pensé que quería decir algo no yo te tenía era más como una pregunta cuando tú nos hablabas que bueno que los ángeles ponían esa zancadilla cierto una vez se supera ese aprendizaje ahí ya otra vez uno vuelve como a ese punto de estabilidad me imagino claro que sí claro que sí porque comienza a ver la propia belleza de tu ser que es lo que te hace mostrar y te muestran que la vida no consiste en tu propia carrera sino que estás aquí para hacer un canal de luz y de ayuda para otros y ahí es donde comienza a considerar y llega ese amor del universo en tu vida y te llena te hace sentir completo a pesar de que tuviste la crisis que para muchos han perdido todo pierden muchas cosas pero luego llega la llenura del amor incondicional y te hace ver que que lo que está como lo decía Claudia esa programación esas esas detulancias de la vida que ya no no nos afectan porque nos hicieron daño y que ahora la vemos con otra perspectiva gracias por la ofrenda claro gracias a ti que bonito todo lo que tú nos dices digamos que pues desde mi cuento algo similar a lo que le pasó a Chido yo tuve un cáncer de piel estando jovencita y yo creo que yo siempre fui muy vanidosa y cuando me dijeron que tenía cáncer pues yo me puse súper mal además era en la cara y ya no se me nota nada pero fueron tres intervenciones pues de acá hasta acá y pues yo creo que a nosotras como mujeres que le digan a uno bueno digamos los procesos en seno la cara todo lo que tenga que ver con nuestra belleza y con nuestra feminidad es algo que toca mucho ¿sí? y yo creo que esa experiencia me enseñó a verme con la cara así ¿sí? no podía ni abrir el ojo el ojo me quedó suelto bueno un poco de procesos que realmente sí me invitaron a ser muy humilde y a decir o pucha que tal que eso me hubiera llegado allá al cerebro o que me haya cogido que me hayan quitado el hueso porque hubiera podido pasar entonces yo digo no bendito Dios que todo se dio bien pero sí siento que en esa experiencia tuve que aprender a ser humilde y a valorarme y a valorar digamos como esa belleza que pronto en algún momento nunca la valoré ¿no? entonces sería como una experiencia que pues doy desde mí gracias Valentina por compartir lo que acabas de compartir interesante y lo mencionaste bien bien nítido la vanidad la vanidad sí interesante interesante gracias porque sé que adelante Chiu tienen que abrir tu micrófono ya ya este también igual lo que ella dice yo el doctor dijo hay que quitar todo y yo le dije sí no hay problema porque yo no soy una boobies yo soy yo y a mí no me interesa estar así yo lo que quiero es estar viva seguir cumpliendo lo que tengo que hacer y seguir adelante entonces es eso que muchas personas por la vanidad a veces hasta pierden la vida porque no son capaces de de poder superar las pruebas que estamos pasando ¿no? y que a lo mejor nosotras mismas nos las estamos poniendo interesante gracias Adelante Claudia bueno quería decir que los ángeles ellos nos invitan a esa observación primero nos pueden colocar pruebas sencillas ¿no? no son pruebas llamados de atención sencillos pero cuando no los vemos va aumentando el nivel hasta que podemos tener un accidente una enfermedad bueno todo lo que tú ya explicaste entonces cuando empiecen a pasar cosas en nuestra vida es bueno observar detenernos para mirar en qué es el cambio que debemos hacer en nosotros en la vida con la familia bueno entonces ahí también es importante siempre estar lo que tú decías en auto observación así es interesante Claudia quería hacer una una diferencia en eso que acaba de decir Claudia con respecto a las crisis que los ángeles amorosamente crean por supuesto nosotros hemos elegido nuestras experiencias en este plano ¿verdad? una vez que acordamos con como seres nuestros guías nuestros seres que nos entrenaron antes de venir acá pero también la supremacía del Dios divino del Dios creador cuando él ve a una de sus ovejitas demasiada altiva él manda a los ángeles y por eso decía que los ángeles crean esa orquesta en esas crisis para simplemente llamar nuestra atención y hacernos ver y es interesante que cuando uno escucha esos testimonios de personas que lo han tenido todo en la vida todo y de repente se han encontrado sin nada y ellos mismos pueden toman el valor de confesar lo miserable que eran teniéndolo todo porque no tenían paz no tenían alegría sino que vivían en una constancia de impulso arrogante vanidoso atropellando a los demás para ellos lograr sus propios fines sus propios propósitos entonces cuando llegan a esos lugares a esos estados de crisis que se pierde todo entonces uno comienza a considerar y a valorar la vida en sí la vida en sí y es una belleza y eso es lo que nos hace crecer espiritualmente y más aún ahora que esta luz que nos ha quitado el velo podemos ver verdaderamente quienes somos en este plano y por qué hemos venido a esta vida entonces ahora se armoniza todo ese conocimiento alrededor nuestro ok no sé si alguien más quiera opinar algo adelante no sé si Magdalena ok Alex gracias sí aquí pues resonando con lo que tú dices con lo que te escucho y con lo que decía Claudia también una parte muy interesante de las vivencias pues que que he tenido ha sido ese llegar a ese autoconocimiento ¿no? el trabajar mucho en hacia adentro ¿no? hacia la parte de realmente ir desmontándose uno o irme desmontando yo digo hablo por mí irme desmontando realmente de toda esa creencia que traía de todo esto que pues que se ha construido con referencia a lo que soy a lo que creía que era yo y y toca realmente ese camino como dice Valen de humildad de vernos de verme totalmente liberada lo diría yo así de tantas creencias de toda esa estructura que 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 finalmente me ponía a tambalear en la vida como en esa lucha por por lograr algo cuando tú comentas acá de tantas personas que no que que lo han tenido todo y lo pierden y pues llega es como la etapa ¿no? como llegar a ese punto tal vez cuando hasta que no llegamos a esa a ese estado de conciencia en que en que ya nada nos llena porque se pierde todo porque ya nada llena ya nada llena ya se llega se ha adquirido tantas cosas que realmente es darse cuenta que no es eso lo que somos porque no es eso lo que nos hace porque no es eso realmente lo que nos da el sentido de la vida no es eso realmente lo que nos hace vivir en el gozo en esta etapa que estamos viviendo desde que comenzó pues esta digamos esta transición de que comencé yo este trabajo de digamos este camino espiritual empezar a liberarme de creencias de desmontarme incluso de creencias con la misma fe que la respeto mucho porque en esa fe crecí yo y pues gracias a esa fe pues tuve ciertas estructuras que me ayudaron a avanzar pero es un camino muy lindo porque es ver uno decir bueno me suelto de esto ya no me sirve esto ya no me sirve esto ya no lo necesito entonces es como ese camino de liberación me voy liberando de esto que ya no lo necesito y con respecto al ego pues es también es como la integración para mí ha sido como la integración de luces y sombras integrarlo no eliminarlo no acabarlo porque porque para mí en algún momento pensé digo tengo que derrotar el ego y cuando me di cuenta era una lucha también contra algo que es parte mía entonces luchar con una parte mía tampoco tenía sentido entonces el sentido era mirar cómo lo puedo integrar dentro de mi ser dentro de lo que yo realmente soy y y también pues reflexionar decía yo pues que realmente para que haya para que haya luz tiene que haber sombras para que haya sombras tiene que haber luz o sea son la cara es una misma moneda pero son dos caras aquí yo elijo con cuál en cuál cara me quedo pero no la puedo eliminar pero elijo si quiero seguir el camino de la luz o quedarme con las sombras entonces como recogiendo un poquitico de todo esto que tú traes esta noche tan valioso eso me ha resonado de lo que pues ha sido como parte de mi trabajo en este crecimiento muchas gracias a todos por estos aprendizajes tan lindos por estas semillas realmente somos semillas estelares de verdad que resueno mucho con esto muchas gracias Alex por todo lo que nos ofreces gracias gracias Magdalena por tu participación que interesante una de las cosas que a mí en lo personal me mostraron y que doy gracias créanme porque es parte de la energía que ahora manejo es ver que o sea la experiencia que estamos viviendo ya transformadora o sea ya lo que yo hago lo que digo ya va va dirigida con otra intención ya no va con el impulso de querer sobresalir yo sino va más bien con el impulso de querer ayudar al prójimo y sin decir nada muchas veces de esto de esta información simplemente con la forma amorosa de nuestra amistad hacia ellos de nuestro cariño dar una mano dar un abrazo dar una sonrisa eso es la energía que va a fluir en nosotros y ya le ponemos la intención porque ya sabemos para qué estamos aquí entonces cuando concientizamos más eso entonces eso nos ayuda a mantenernos en un balance de energía de amor incondicional y no nos afecta tanto lo que nos digan las burdas etcétera sino que ya estamos muy centrados y seguros de nosotros mismos de quienes somos para qué hemos venido y tenemos un propósito de vida y eso cambia totalmente la perspectiva que no teníamos antes en esta vida pero que ahora la recuperamos gracias a estas fuerzas de luz que están entrando y nos hacen ver la belleza de nuestro propio ser ok una de las cosas que quería compartirles con todo esto que estamos hablando yo les dije que el protagonista este año es el sol nuestro hermano sol y una de las cosas que les quiero dejar saber que después que hemos conversado hemos compartido todo lo que hemos traído a la mesa esta noche va a entrar una energía plasma del sol ok el sol se va a acelerar más se está alejando como yo les he explicado pero se va a acelerar y va a comenzar a enviar energías pero poderosísimas y va a ser una limpieza de toda la escoria en muchas semillas estelares en muchas almas y va a ser muy doloroso yo en verdad sentí mucha tristeza cuando me estaban mostrando ya el escenario de lo que va a suceder en los próximos meses tristeza no una tristeza negativa que hunde sino una tristeza de ver a muchos que van a van a estar dando muchos pataleos de hogar ok porque se les ha brindado la ayuda se les ha brindado la información se les ha tratado de no de convencerlos sino de que consideren que se den la opción de investigar de comparar etc pero ahora va a llegar esta energía del plasma solar y va a arrasar con todo y va a ser muy doloroso para muchas personas y claro nosotros tenemos que armarnos de mucho amor de mucha paciencia para nosotros vamos a ser los médicos ok médicos espirituales si yo les digo miren aquí en este país de Estados Unidos los hospitales se están llenando de gente con síntomas de lo que hemos ya descrito y los doctores no saben qué hacer porque revisan a los pacientes le hacen los escanes le hacen los rayos le hacen todos los exámenes que había de por haber y no le encuentran nada a los pacientes entonces ¿quiénes van a ser los médicos? nosotros y por eso yo siempre los desafío que nos preparemos porque vamos a hacer esos faros de luz para nuestros familiares para nuestros amigos a la gente que nos rodea y van a empezar a ver nuestra energía porque como nuestro ADN se está calibrando y se está elevando energéticamente al igual que nosotros estamos sintiendo el calor y la energía del sol bueno nosotros vamos a hacer esos espejos vamos a reflejar esa misma energía a los que nos rodean y la van a sentir y van a ver el cambio entonces cuando yo hablaba del ego espiritual no creernos que sabemos más que los demás sino más bien ser humildes y brindar la ayuda brindar el apoyo y considerar a las demás personas porque también nosotros hemos vivido experiencias extremas ¿verdad? experiencias duras que podemos decir nos marcaron pero que ahora las entendemos con amor que cumplieron un propósito en nuestras vidas ¿ok? así que la energía solar va a entrar con mayor intensidad muy fuerte lo que viene energéticamente y va a empezar a transformar más aún este planeta por decirles algo en menos de 24 horas hubieron 14 sismos a nivel global alrededor del planeta entonces esto se va a intensificar no va a parar porque se está haciendo una limpieza y como les dije las fuerzas delta pleyadianas están creando esa malla con los cristales andara para que la fuerza dimensional de protección y de sanación se implemente en la vida de muchos seres aquí en este plano ¿ok? gracias a todos no sé si alguien más tiene que decir si no con mucho amor nos despedimos hasta la próxima reunión espero verlos este miércoles en nuestra reunión con el cacao ¿ok? tenemos una noche de cacao y gracias y gracias a todas y a todos por su intervención en esta noche y nos vemos la próxima en el curso de esta semana ¿ok? gracias Alex buenas noches a todos gracias Claudia gracias Alex gracias a todas Buenas noches a todos muchas gracias y en verdad les quiero mucho a todas lo mismo Alex gracias Alex gracias a todos buenas noches bendiciones de amor y luz para cada uno gracias